¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Hoy estoy grabando esto el día 23 de diciembre, es decir que cuando ustedes lo estén viendo probablemente ya sea 24 o días después. Pero bueno, el caso es que feliz navidad para todos, espero que se la pasen muy bien con todas sus familias, amigos o con quien ustedes quieran y que tengan pues bonitas fiestas, nada más eso. Pero bueno, si me permiten acompañarlos en estos días, en este ratito que a lo mejor se están arreglando o lo que sea, pues aquí les voy a traer una recopilación de los videos que he subido sobre casas embrujadas, sobre casas con leyendas, ya saben todo ese tipo de cosas alrededor de todo el mundo. Porque he hecho un montón sobre... es que hay un montón de casas embrujadas en todo el mundo, entonces aquí les voy a traer una recopilación. La verdad es que no sé de cuánto tiempo voy a salir, así que no les digo, pero ya saben que estas recopilaciones en general son largas. Y bueno, para todas las personas que me preguntan cuándo vas a subir videos, bueno, aquí estoy subiendo, pero si no me encuentran por aquí, recuerden que en mis redes en Facebook y en TikTok subo absolutamente diario contenido diferente a lo que ustedes ven aquí. Y bueno, les digo, por ahí me pueden seguir también y pues en Instagram y demás, ¿ok? Entonces aquí ya aparecieron mis redes, por ahí me pueden seguir y por ahí estoy subiendo contenido, les digo, diario. Y pues bueno, entonces... Entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con esta recopilación? Aquí nada más les voy a dejar un abrazo de Millie. Ven, súbete, para que te vean. Aquí están, así, pon tu patita así. ¡Hola! Bueno, entonces Millie y yo esperamos que se la pasen muy bien. Mira acá Millie, mira. Acá, mira, acá. ¿Qué leo? Mira, mira, mira. Bueno, fue la idea, lo intenté. Entonces, les mando un abrazo enorme. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez adelante con este video? ¿Por qué esta casa tiene puertas que llevan hacia ningún lado y tardó 38 años en construirse? Yo creo que la mayoría de ustedes ya ha escuchado sobre la mansión Winchester, ubicada en San José, California, Estados Unidos. ¿Pero cómo es que esta mansión llegó a este punto? Bueno, todo comienza con ella, llamada Sarah Winchester. Ella estaba casada con un hombre llamado William Winchester, quien era el heredero de una fábrica muy grande de artefactos. Aquí les voy a poner el emoji, ya saben que no puedo decir este tipo de palabras aquí por plataformas. Entonces, en cuestión de muy pocos años, Sarah perdió a su suegro, el papá de William, también a William, a su esposo. Y habían tenido una bebé, tenía como un mes y medio, cuando también falleció. Tragedias de las cuales Sarah no pudo reponerse y ahora ella heredó todo el dinero, toda esta fortuna que decían que era muy grande, de esta empresa. Se creía que toda la fortuna, todo lo que habían hecho, estaba maldito porque ese dinero se hizo en base a los artefactos estos que estaban vendiendo y que eran responsables de que muchas personas hubieran perdido la vida o les hubieran quitado la vida. Sarah, cuando hereda todo este dinero, decide mudarse a San José y empieza a reconstruir una mansión que estaba en ruinas. Sarah también consultó con una medium y esta medium le confirmó que sí, que efectivamente su familia tenía una maldición, su fortuna tenía una maldición y que esto no iba a parar. La única solución que había venía con ciertas condiciones y esas condiciones eran que esta mansión que ella estaba haciendo tenía que estar en construcción constante porque tenía a los trabajadores y toda la construcción era 24 horas. Por 38 años, esta construcción se mantuvo todo el día, toda la noche, sin parar. No sé si ustedes han visto fotografías de esta mansión, pero es un laberinto, puertas que no llevan a ningún lado, ventanas que no abren hacia nada, escaleras que llevan también a nada. Esta mansión cuenta con 4 pisos, 160 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 1000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos, calefacción central y 3 elevadores. Además, ella tenía una superstición con el número 13, entonces en su invernadero tenía 13 cúpulas y cada ventana contaba con 13 cristales. Y los pasillos son un laberinto, te pierdes. Sara fue quien diseñó esta mansión sin ayuda de arquitectos o diseñadores, ya que ella no quería como una mansión funcional, sino más que nada quería hacer un laberinto para que los espíritus quedaran atrapados aquí en la casa, se perdieran y no pudieran seguir causando daños. Otra curiosidad que tiene esta casa es que hay habitaciones construidas dentro de otras habitaciones. Y la construcción paró cuando Sara falleció, si no, esto seguiría. Hoy en día, todavía no se sabe si ya descubrieron todas las habitaciones que hay, porque hay muchas que están clausuradas como por dentro de la misma construcción. Sara falleció hace muchos años y cuando Sara fallece, esta mansión se le vendió a la familia Brown y esta familia Brown fue quien abrió la mansión al público. Y de hecho, en el año 1974 la ingresaron al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Recientemente, les estoy hablando como en el año 2021 más o menos, descubrieron una nueva recámara ubicada en el sótano de la mansión, por lo cual se cree que hay muchas más así. Creen que esta habitación se encontraba cancelada porque ahí estaba Sara Winchester cuando fue el terremoto de 1906 y que por esta razón se cerró como para nunca ser encontrada. ¿Por qué Sara otra? Cancelaba habitaciones nada más para construir nuevas. Entonces, si quedaba como que un pedacito ahí fuera, pues le ponían a este tipo de puertas chiquitas para que fuera otra habitación. Y además, en ese terremoto de 1906, la casa sufrió muchos daños ya que era originalmente del 7 pisos, pero gracias a este terremoto quedó de solamente 4. Y gracias a esto, Sara decidió construir a lo ancho y no a lo alto. Es por eso que está así, enorme. ¿Qué es actualmente esta mansión? Como les dije, está abierta al público, es usada como museo y de hecho puedes ir a hacer un tour por adentro de la casa, pero tienes que seguir como el camino que ellos ya te han marcado, porque si te sales, corres el riesgo de perderte y no vas a encontrar la salida. Y los mismos trabajadores conocen toda la mansión a la perfección, por lo cual ni ellos se salen del camino. Así que dime en los comentarios si con todo esto y sabiendo que probablemente hay muchos fantasmas aquí, irías a visitar esta mansión. ¿Por qué esta casa de Tijuana tiene una ventana chueca? Para que todo Tijuana se diera cuenta de la situación de esta casa pasó algo de tiempo, pero la historia comienza a principios de los años 1940, ya que llegó a vivir aquí. Una familia era pequeña, simplemente eran dos personas adultos mayores y su hijo, un joven médico. Se desconocen sus nombres, simplemente se sabía que su apellido era García. Como los señores ya eran grandes, muere el papá del médico, entonces ya le queda a él la responsabilidad completa de la casa y de su madre. Como pudo, se dice que humildemente utilizó una recámara como consultorio médico y la sala de la casa se utilizaba como sala de espera y su madre era quien hacía de asistente. El médico, al ver ya pues envejecida a su madre y más lenta, entró como en depresión. Junto con esto, la verdad es que no tenía muchos pacientes, por lo cual la entrada de dinero era muy poca, incluso era tan poca que no alcanzaban a comer bien. Pasaron los meses y se decía que esta mujer trataba muy amable y muy bien a los pacientes, a los pocos pacientes que le llegaban a su hijo. Era muy educada, era muy tierna y todos los pacientes la querían mucho. Por alguna razón, la casa empezó a deteriorarse, parecía como que estaba abandonada. Los pacientes más fieles empezaron a dar cuenta que había olores putrefactos dentro de la casa y se sentía un ambiente como frío, como tenebroso. Por alguna razón, la casa ya tampoco tenía luz, así que los pocos pacientes que había también dejaron de asistir. Pero sí se preguntaban por qué la casa se ve tan solitaria, tan abandonada. Y después se dieron cuenta que, no importaba cuánto tiempo estuvieran ahí viendo, no veían ni a la madre ni al hijo salir o entrar de su casa. Pasaron unas cuantas semanas y los vecinos vieron que la casa se llenó de patrullas y sacaron un cuerpo sin vida de la casa. La gente sospechó que quien había perdido la vida era la madre, por lo cual se reunieron unas cuantas personas y fueron con el médico a darle el pésame. Cuando llegan a la casa, tocan a la puerta y con gran sorpresa ven que quien les abre la puerta es la madre del médico. Con la misma educación y ternura y todo muy amable como siempre, él los pasó a la cocina y los sentó a todos ahí. Todavía les sirvió algo de beber y se fue como para adentro de la casa y en eso aparece el médico como que saludando a todos los vecinos y ellos se le quedan viendo y notan algo raro como que en el aspecto de este médico. La piel se le veía rara, casi como verde, los ojos muy hundidos, tembloroso y así como que muy seco en lo que les estaba diciendo. Los vecinos le preguntan, oye, ¿qué pasó con lo que vimos? Y él, con voz triste, contesta que su mamá había perdido la vida. La gente que estaba ahí se quedó fría de escuchar esto y sí le dijeron, ¿cómo es esto posible si tu mamá es quien nos acaba de abrir, nos dejó pasar y por eso estamos aquí sentados? El médico se quedó serio de escuchar esto que le estaban diciendo y les dijo, vengan, pasen, les voy a enseñar una habitación del segundo piso. Cuando llegan al segundo piso ven una imagen muy macabra porque lo que vieron ahí era el cuerpo del médico que estaba colgado con una cuerda en la ventana y se veía que tenía ya unas semanas de descomposición. El médico que los había llevado a este cuarto desapareció de la vista de todos y todos los vecinos salieron corriendo de aquella casa al ver esta escena. Una vez afuera de la casa, llaman a la policía, les dicen lo sucedido, la policía va a revisar y les dice, es que hace una semana nosotros recibimos una llamada y quien nos abrió fue el médico para darnos el cuerpo de su madre. De todos modos entran y ven toda la situación que estaba ocurriendo adentro pero desde este momento la casa queda totalmente abandonada, nadie se quería ni acercar. Mucho, pero mucho tiempo después, familiares recuperaron esta propiedad y la remodelaron por completo. Es decir, que si ustedes la ven así, no era como estaba antes. Se dice que esta familia que llegó a vivir ahora eran muy creyentes del ocultismo y que llegaron a hacer un ritual en esa ventana que fue donde se encontró el cuerpo del médico. Este ritual que realizaron era con el propósito de abrir un portal para que las almas que ahí se habían quedado en la casa descansaran en paz y que además salieran de la propiedad para siempre, que no se quedaran aquí atrapadas. Y el poner así la ventana de lado era como a modo de candado porque así como las almas pueden salir, al ser un portal también pueden entrar y así evitan que seres demoníacos entren a la propiedad. Y también se dice que si por alguna razón esta ventana fuera destruida, se van a desatar cosas terribles. Sobre todo para las personas que se atrevan a destruir esta ventana de candado. Todavía en estos días hay gente que asegura escuchar y ver cosas aquí adentro. No sé si ustedes están leyendo, se parece también mucho a la de la casa del dentista de Coahuila, me parece. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya la habían escuchado o no? Si ustedes ven esta casita, ¿pensarían que tiene un libro llamado La casa más embrujada del mundo? Pues es cierto, esta casa está ubicada en Lindley Street en Connecticut, Estados Unidos. Y tiene una historia muy perturbadora. Lo que diferencia este caso paranormal con otros es la cantidad de testigos que hubo viendo lo que ocurría aquí. Las personas que ven aquí, este señor y esta señora, eran los que vivían aquí, llamados Gerard y Laura Gooding. Todo iba bien. Pero en 1968, ellos deciden adoptar a una niña llamada Marcia. Y pues, obviamente, se la llevan a vivir a su casa. Pero ellos no esperaban que enseguida empezaran a pasar cosas muy raras ahí. Recuerden que en estos casos paranormales, la actividad no es toda de golpe, sino que es poco a poco. Y así pasó. Lo primero que ellos pudieron notar fue unos golpecitos que venían como de adentro de la pared. Ellos no podían saber, no adivinaban por qué estaban esos ruidos ahí. Y poco a poco fue incrementando. Después, cositas aparecían como en otro lugar, cuando ellos no los habían movido. Después, muebles empezaron a moverse. Las puertas se azotaban sin viento y sin ninguna razón aparente. Ahora, todo empezó en 1968, pero hasta 1974 fue que se empezó a saber la situación que ellos estaban viviendo. porque fue cuando la familia empezó a llamar a la policía y a los bomberos para que les ayudaran a descubrir de dónde venían estos golpes. Primero llamaron a los bomberos para que vieran si detrás de la pared había algo que hiciera los sonidos y no vieron nada. Pero ellos fueron testigos de lo que ocurría ahí. Y es cuando entra el departamento de policía. Y aquí lo turbio eran los reportes que hacían esos policías. Lo primero que hicieron fue entrevistar a cada uno de la familia y cada uno le decía lo que había visto. Fueron a entrevistar a los vecinos y los vecinos le confirmaban que los sonidos y todo esto ocurría incluso cuando ellos no estaban en casa. Y que si ellos escuchaban ruidos y se acercaban a la casa, ellos incluso podían ver los muebles moverse y a veces hasta levitar. Esta casa comenzó a llamar la atención por eso y la prensa local se dio cuenta, después la prensa nacional y como muchas asociaciones de Estados Unidos incluida en la que estaban los Warren. En este caso no se comenta que los Warren hayan ido a la casa para solucionar lo que pasaba ahí simplemente que estaban conscientes de que esta casa existía. Y con toda la atención que estaba recibiendo la casa pues grupos de personas se reunían afuera para ver si desde aquí veían lo que ocurría adentro y con esto pasaron varias cosas como por ejemplo personas trataban de incendiar la casa porque decían que ahí estaba el diablo y demás. Y con estas situaciones la policía ya estaba aquí rondando 24-7. Como les dije los reportes de la policía se volvían cada vez más locos. En uno de ellos decía que estaban varios oficiales ahí en la casa cuando de repente un mueble brincó como que levitó un poco y se volteó. Entonces los oficiales se acercan al mueble tratan de levantarlo para ponerlo en su lugar y simplemente no pudieron como si hubiera una fuerza sobrehumana que no dejaba que los oficiales levantaran el mueble. Esos golpecitos que se escucharon al principio ya se escuchaban hasta la calle las cortinas se abrían y se cerraban sin que nadie las tocara. La familia tenía un gato y notaron que ese gato se estaba portando raro. Entonces le dijeron a los policías es que el gato habla. Ya nos dijo varias cosas. Una de esas cosas era que decía Jingle Bells y en otras ocasiones decía como Bye. Al principio obviamente no creían en esta situación pero se encontraba un policía tomando como que el reporte de lo último que había pasado cuando escuchó que una voz le dijo ¿Qué tal está tu hermano fulanito? Vamos a ponerle Johnny. Entonces el policía voltea sin saber de dónde venía la voz y dice mi hermano ya murió. Y en eso ve al gato y el gato le responde Sí, ya sé. El policía salió corriendo en cuanto se dio cuenta que la voz era del gato. Estos reportes eran oficiales de los policías no nada de lo que decían las familias. Ya toda la situación era un relajo pues siempre había personas aquí fuera de la casa haciendo maldades queriendo ver, queriendo meterse a la casa hablaban a la policía a hacer reportes que no eran ciertos y entonces salió a la luz de que Marcia, la hija adoptiva era la que estaba haciendo todo que porque alguien la vio así como que tratando de voltear un mueble de una televisión con el pie y entonces la policía dijo ok, ya, era ella entonces aquí se acabó la investigación pero ellos no contaban con que los vecinos siguieran haciendo reportes porque llamaban a la policía y decían miren, aquí estoy, afuera de la casa estoy viendo los muebles que se mueven y no hay nadie en la casa o sea, eso de que era la hija no es cierto se tiene la teoría de que eso se dijo para que toda la gente ya se fuera porque a pesar de todo la casa seguía teniendo la atención de padres, de pastores, de asociaciones estas como las que estaban los Warren y demás y de repente dijeron de que ay, pues nosotros simplemente seguimos viviendo nuestra vida en la casa y la actividad paró la casa sigue ahí en pie y a pesar de que toda la familia los papás y la hija Marcia ya fallecieron sí hay un libro que habla de esta situación que sí se llama la casa más embrujada del mundo y me parece que tiene un documental como documental película no tengo el nombre exacto pero yo lo vi y está bastante interesante así que dime en los comentarios si ya habéis escuchado sobre esta casa y como les dije los Warren sí estaban al tanto de esta casa asociaciones en los que ellos trabajaban también pero no fueron como tal a investigarla por lo cual no está como que dentro de los archivos de lo que hicieron los Warren si ustedes creían que amanecer con moretones o rasguños misteriosos es una de las peores formas que un ente te puede atacar no este caso es mucho más fuerte de los que usualmente yo hablo aquí este es el caso de Doris Bitter también conocida como Carla Morán pero el verdadero nombre es Doris todas las fotografías que les voy a mostrar son reales ella es Doris es una mujer viuda que vive con sus cuatro hijos vivía en California en Estados Unidos y esto pasó en el año 1974 así que en ese año había dos investigadores paranormales que estaban dando una conferencia en una librería local de la ciudad de ella esta mujer se les acerca y les dice todo lo que le está ocurriendo en su casa y que necesitaba ayuda les pide por favor que vayan a su casa les dice es que el lugar está totalmente embrujado yo ya no sé qué hacer esta cosa me ataca muy grave a pesar de ellos ser investigadores como que no creyeron al principio la historia de Doris pensaron que simplemente estaba tratando de encubrir algún trastorno mental pero la vieron demasiado angustiada entonces dijeron a ver vamos a hacerle una entrevista a ver qué nos dice en esta entrevista ella les dijo que había espíritus en su casa que se escuchaban golpes en las paredes había rasguños en las paredes también se escuchaban voces extrañas que no eran ni de ella ni de sus hijos pero lo más grave fue que ella decía que cada noche ella era y no puedo decir la palabra pero aquí se las voy a poner media encriptada para que la entiendan por el lente y que estas fuerzas que hacían esta acción con ella eran extremadamente violentas cuando les dice esto la examinan físicamente y es ahí cuando se dan cuenta de lo lastimado que estaba su cuerpo tenía sus piernas muy lastimadas llenas de moretones arañazos por todo el cuerpo tenía mordidas y pues su zona muy lastimada es aquí cuando ya le creen ya que la vieron como estaba entonces empiezan a hacer su trabajo entrevistan a sus hijos entrevistan a vecinos y para su sorpresa vecinos y pues sus mismos hijos habían sido testigos de todo lo que estaba ocurriendo en la casa y a lo que sea que hubiera en esta casa le comenzaron a llamar el ente el hijo mayor de ella relató que una vez escuchó a su mamá gritar y llorar en su habitación cuando entra se da cuenta que se está zarandeando o sea como levitando ella en su cama cuando se acerca a ayudar recibe un golpe tan fuerte que lo lanzan hacia atrás y el niño se rompió el brazo y ya que estaban en eso dijeron a ver nos tenemos que mudar momentáneamente a la casa de Doris pues para ver por nuestros propios ojos que si estuviera pasando esto y es de aquí donde surgen estas fotos esta otra también aquí hay otra más estas pues como luces siempre estaban alrededor de Doris bueno ya que estaban instalados todos los investigadores en la casa de Doris estaban platicando con su hijo el más grande cuando de repente una puerta se abre y sale volando una cacerola enfrente de todos ellos al ser investigadores se sabían todos los trucos entonces cuando vieron esto vieron si había algún hilo si había algún resorte ya saben y no encontraban nada y es en este momento cuando empieza todo Doris empieza a gritar está en el dormitorio todos corren y les digo es cuando se dan estos momentos de estas fotos eran más de nueve personas que estaban con los investigadores y todos veían como luces delían de la pared se metían a otra y hacían este tipo de cosas Carla siempre dijo que cuando ocurrían estos ataques hacia ella se materializaba más el lente y ella le veía forma de hombre después fue corroborado por ellos mismos porque pudieron ver cómo se le formaba la cabeza y los hombros eran tantas personas observando cómo eso se estaba materializando que se quedaban viendo unos a otros o sea no podían hablar y cuando la aparición se esfuma dos de los que estaban ahí asistiendo se desmayaron hubo que sacarlos y retirarlos de la investigación los ataques se seguían dando por lo cual Doris la mandaron como a una casa de cristal que estaba en una universidad porque ahí la iban a estar vigilando las 24 horas para que en cuanto iniciara otro ataque pues estaba al pendiente y no tuvieron que esperar mucho para que esto ocurriera la siguiente noche que ella llegó a esta casa de cristal ocurrió un ataque se retorcía terrible salía volando como si alguien lo hubiera aventado aparecían moretones rasguños en su cuerpo así de la nada y esto pasó varias veces porque estaba en esta casa de cristal pues como para hacer el experimento de que sí funcionaba que la estuvieran vigilando después de varios ataques ella ya no quiso dijo ya no quiero participar en estos experimentos y lo que hizo fue mudarse de casa ella estaba en california y se mudó hacia texas con sus hijos en esta ocasión a diferencia de otros casos que ya hemos visto que cuando se mudan esto para con ella no fue así o sea los ataques sí siguieron en su casa en texas y ya estando en texas como fue atacada en una casa se mudó a otra casa y en esa otra casa también la atacaban se volvió a mudar y en esa también y así en total se mudó dentro de texas cinco veces después de mudarse estas cinco veces pues pasó el tiempo pues al parecer el ente la dejó en paz porque ella sí vivió en paz por unos años hasta que una enfermedad le quitó la vida en el año 2006 ahora este caso tiene una película llamada el ente entonces en esa película el personaje que interpreta Doris se llama Carla Morán por eso es que este caso lo conocen como el caso de Carla Morán pero realmente se llama Doris y esta película fue basada en el libro que escribieron los investigadores que estuvieron en este caso díganme en los comentarios si ya sabían de este caso si ya vieron la película y si la ven pues tengan en mente que sí fue un caso real lo cual lo hace como tres veces peor hoy les voy a contar la historia de un local que lleva abandonado más de 20 años en San Luis Potosí y cosas muy raras ocurren ahí adentro este es el local en cuestión está en Plaza Tangamanga y se llama Lechoix no sé si lo estoy pronunciando bien probablemente no como les digo este local tiene así 20 años más de 20 años abandonado una de las cosas curiosas de este local es que a pesar de tantos años todavía tiene mercancía tiene maniquíes adentro tiene un montón de cosas eso quiere decir que nadie ha entrado a este local tampoco en años y aquí hay otra prueba de lo mismo muchas personas les da curiosidad y se acercan a las ventanas a ver qué hay adentro y es que se dan cuenta de esta situación ya que dicen que por ejemplo si hay un maniquí hasta el fondo de la tienda unos días después el maniquí está justo aquí o como lo marcaron en esta foto también aparece acá es decir que se mueve solo y otras veces simplemente no se ve por ningún lado ni al fondo ni al frente ni nada entonces a raíz de todo esto de que las personas decían que las cosas adentro se movían y demás deciden preguntar a los vigilantes de la plaza si ellos habían visto algo y los vigilantes decían de hecho cuatro diferentes decían que de repente por la madrugada veían a una mujer caminando por la plaza cuando ellos como que iban atrás de ella para ver que todo estuviera bien se metía a este local ya que incluso si tú pasas de cerca el local se escucha que todavía suena el teléfono adentro o sea hay gente que sigue llamando a pesar de que tiene 20 años solo los dueños de los locales vecinos dicen que sí o sea ellos también han visto que por ejemplo si el maniquí cuando ellos se van está en esta parte al día siguiente llegan y está arriba cuando no han visto entrar a nadie nunca también dicen que por ejemplo estos de aquí al lado escuchan ruidos como si vinieran de acá cuando pues no hay nadie se van a asomar y no hay nadie y es por esto que mucha gente pues obviamente se acerca a tomar fotos de ahí adentro hay diferentes teorías unas dicen que pues quien renta el local tiene mucho dinero para seguir pagándolo después de tantos años pero sin necesidad de abrirlo y que el pago de su mantenimiento sigue en regla algunas otras personas dicen que por cuestiones como de testamento y demás pues esto se quedó así abandonado hasta que se arregle y que hace unos años se hablaba mucho de un maniquí que estaba vestido de azul como que era una cosa que se platicaban entre los que rentan locales ahí en la plaza de esto del maniquí vestido de azul yo personalmente llegué a entrar a esta tienda ya que yo soy de San Luis Potosí ahí nací y crecí actualmente no vivo ahí pero sí llegué a entrar con mi mamá a este local entonces sí me genera como interés y curiosidad irme a asomar a ver qué tal pero díganme en los comentarios si ustedes conocen este local si han pasado por ahí si han visto cosas raras porque incluso dicen que el trenecito ya saben que pasean los niños en la plaza no pasa por aquí enfrente así que estoy leyendo sus comentarios ya hablamos sobre casos paranormales muy fuertes que ocurrieron en Chile en Estados Unidos en Inglaterra y ahora toca de mi país México este es un caso que se dio en Apodaca Nuevo León y todo comienza cuando una mujer llamada Brisa con sus dos hijos deciden comprar esta casa y mudarse aquí ella dice que esta casa intentó destruirla a ella y a su familia pero qué pasó ok ellos se mudan a esta casa y solamente tardaron una semana en darse cuenta de que algo no estaba bien lo primero que ella pudo notar fue que veía pies descalzos de niño caminando por ahí y cuando ella buscaba si eran sus hijos no lo eran estaban en otra habitación totalmente diferente es decir que si ella se agachaba veía unos pies caminando por abajo de las puertas y cuando ella iba a ver no era nadie después algo muy aterrador empezó a ocurrir ya que ella ponía a dormir a sus hijos sus hijos ya estaban dormidos y ella antes de acostarse bajaba a hacer un poco de aseo y recogía los juguetes que sus hijos habían usado durante el día y después se iba a dormir pero al día siguiente se despertaba ella era la primera que se despertaba y cuando bajaba se daba cuenta de que los juguetes estaban en diferente posición no estaban en el lugar que ella los había puesto y además estaban acomodados de una forma muy singular todos estaban acomodados en una fila perfecta lo primero que ella pensó fue alguien se está metiendo por las noches a mi casa se empezó a preocupar porque no sabía si ellos estaban seguros aquí ella no era la única que se daba cuenta o que veía o escuchaba que algo raro sucedía sus hijos también y no solo eso sino que sus hijos comenzaron a decir que su mamá se había vuelto agresiva que le gritaba a los vecinos así muy grosera y cuando le preguntaban mamá por qué le gritaste así a los vecinos ella no recordaba que eso hubiera pasado ni siquiera se acordaba que hubiera tenido algún tipo de interacción con los vecinos incluso con los mismos niños era muy grosera ya los regañaba mucho les gritaba cuando ella no era así tal cual como si estuviera poseída ahora muchos preguntan por qué si pasa esto ellos no se mudaron acuérdense que ella no se daba cuenta de que todo esto estaba ocurriendo ella estaba como en un trance entonces pues no sabía que la situación estaba tan grave pero fue hasta que Brisa despertaba en lugares donde ella no se había dormido que se dio cuenta de que ya no podían estar aquí es decir si ella por las noches se acostaba en su cama en su cuarto abría los ojos a medianoche y se daba cuenta que estaba en el comedor que estaba en la sala que estaba en el patio y ella no era sonámbula y no solo eso sino que amanecía con unos moretones bastante graves en todo su cuerpo y con rasguños muy profundos y fue aquí cuando dijo ya no podemos estar aquí y se fueron pasan un par de años Brisa se vuelve a casar y con su nuevo esposo tienen un bebé entonces ellos quieren comprar una casa nueva están con esos trámites pero por diferentes situaciones se complicó y mientras eso se resolvía ellos deciden regresar a esta casa Brisa como que no quería porque ella sabía lo que pasaba aquí pero pensó que pues ya habían pasado bastantes años entonces que igual ya estaba bien pero se equivocó esta vez no tardó una semana en que pasaron otra vez las cosas sino que enseguida de que ellos llegaron pasaron los ataques pero esta vez iban más dirigidos hacia su bebé obviamente ellos estaban muy desesperados por esta situación imagínense estar en tu casa siendo atacado por algo que no sabes ni qué es entonces Brisa decide ir con una curandera y esa curandera le dice que en su casa hay tres cuerpos enterrados uno de un niño y dos de hombres muy malos y esos son los espíritus que están atormentando a su familia antes de que se construyera esta casa en la que Brisa vivía este era un terreno que estaba vacío entonces ese cuerpo de un niño que al final se supo que en realidad era una niña estaba enterrado aquí porque un hombre la desvivió la engañó la llevó a su casa y ahí fue donde la desvivió entonces arrojó pues el cuerpo a este terreno que estaba vacío y ese cuerpo lo encontraron como tres o cuatro días después entonces quedó aquí entonces todas estas situaciones trágicas ocurrieron en este terreno y es por eso que les ocurrían tantas cosas malas a la familia de Brisa la curandera le dio unos rezos para que hicieran la casa y también le dijo tienes que sí o sí hacer un ritual para que esos espíritus se liberen y se vayan de tu casa Brisa hizo todo lo que le dijo la curandera paso por paso y aunque aparentemente el ritual sí funcionó Brisa sigue con miedo de que los espíritus que aquí estaban pues sigan a su familia o sea que los encuentren y que todo esto se repita actualmente ya no es posible ni visitar la casa ni vivir ahí porque la casa fue convertido en un kinder en un jardín de niños sin embargo las maestras dicen que sí experimentan cosas que escuchan gritos cuando ya no hay niños y que además por las ventanas se logra ver que alguien se asoma cuando ellas van a ver pues no hay nadie y sí este fue uno de los casos que se trató en una serie de Netflix entonces díganme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso qué bonita casa nadie se imaginaría que nadie se atreva a evitarla esta es una de las casas más embrujadas de todo Londres con el paso de los años más y más reportes se juntan sobre avistamientos fantasmales en esta casa muy pocos son los que se atrevan a entrar incluso los vecinos o personas que simplemente pasan por la calle logran escuchar y ver cosas en esta casa entre tantos reportes existen los que dicen que hay luces misteriosas aquí adentro cuando no vive nadie ahí escuchar gritos desgarradores en su interior incluso alguien reportó que una vez escuchaba como si un cuerpo fuera arrastrado por las escaleras quienes se atreven a entrar no pasan de aquí porque dicen que en cuanto entran sienten que alguien los está viendo y que les respira en la nuca pero eso no es todo entre los seres que se reportan más ser vistos aquí hay un niño con falda escocesa una mujer joven que se autodesvivió y que aparece como una niebla marrón o blanca y en el ático se ve un joven un hombre obviamente esta casa estuvo habitada en algún momento pero las cosas sobrenaturales ya ocurrían en una de esas ocasiones había una señora que trabajaba aquí haciendo el aseo cuando vio una de estas apariciones después de decir que había visto la señora apareció sin vida un día después un hombre vino de visita se quedó solamente una noche y al día siguiente se autodesvivió esta familia tenía una hija y esa hija se comprometió cuando llega el prometido a quedarse un día en esta casa al día siguiente también apareció sin vida igual que la mujer que trabajaba aquí después de todas las desgracias que le ocurrió a esta familia deciden irse y la casa quedaba vacía tiempo después ya que la casa estaba sola dos marineros y rompieron la casa para quedarse ahí la noche la paz no les duró mucho porque fueron despertados por sonidos muy fuertes de pasos que había en las escaleras seguido de que las puertas se azotaban y se abrían seguido de esto una niebla oscura apareció en el cuarto hasta que poco a poco se apoderó de todo el espacio uno de los marineros logró escapar pero el otro no ya que fue encontrado aquí afuera de la casa empalado y sin vida obviamente estas son solamente unas cuantas experiencias que ha habido en esta casa porque ha habido muchísimas a lo largo de los años los reportes se siguen juntando esta es una representación que se hizo de la mujer que se aparece ahí en las escaleras y a pesar de que la ven así se transforma en esta niebla que les digo sabiendo todo esto no hay persona que quiera entrar y arriesgarse a que le pase lo mismo que a los marineros o a los trabajadores o a las personas que decidieron ir a visitar la casa y dime tú ¿te quedarías o no? ¿han escuchado sobre la maldición que le cae a las personas que encuentran dinero enterrado que evidentemente no era para ellos pero ellos se lo quedaron? bueno la historia que les voy a contar hoy me la envió una chica y es mucho más fuerte de lo que yo pueda llegar a expresar aquí por normas esta historia se da en Los Altos, Jalisco y todo inicia con los papás de esta chica ella describe a su mamá como una persona alta rubia y muy bonita al igual que su papá su papá era un pintor y se dedicaba más que nada a pintar casas que son muy muy antiguas la chica dice que hay muchas de estas casas en ese lugar por lo cual su papá pues le iba bien ahora su papá estaba pintando una de estas casas antiguas y estaba encima de una escalera pequeña que usaba para alcanzar pues el techo cuando de repente siente que el piso se empieza como a romper y cae como 30 centímetros aproximadamente porque si se abrió un hoyo en el suelo ahora cuando su papá ya se levanta quita la escalera y ve pues el hoyo que se había hecho alcanza a ver lo que ella le llama una víbora de piel y no es un animal o sea se refiere a un cinturón que antiguamente se utilizaba para guardar dinero entonces el papá revisa este cinturón y se da cuenta que adentro había monedas de oro bastantes se lleva el cinturón en secreto a su casa incluso el hoyo que se había hecho lo tapó y le puso cosas encima para que otras personas que anduvieran por ahí trabajando no vieran y él discretamente día con día tapaba ese hoyo total llega a su casa les enseña el cinturón lleno de las monedas y la chica dice que le vio un brillo a su mamá en los ojos que nunca había visto pero ella supuso que era pues por lo que habían encontrado y su mamá también dijo que ella se iba a encargar de ocultar el cinturón es a partir de aquí donde empiezan a pasar las cosas raras pero sobre todo también tristes tristes para esta familia la primer cosa extraña que ellos notaron fue que por las madrugadas tocaban la puerta de su casa ellas eran cuatro hermanas más su papá y su mamá entonces las niñas iban a decirle a su papá que alguien estaba tocando él se iba a sumar y no había nadie noche tras noche tras noche incluso también veían sombras dentro de su casa cosa que nunca había pasado en casa su mamá empezó a endurecer su carácter de una manera terrible y se puso muy exigente con su papá que ya trabajaba día y noche pero ella decía que no le alcanzaba a pesar de que ellos ya vivían bien y ojo aquí que a pesar de que la mamá decía que no les alcanzaba decía que nadie tocara las monedas de oro cuando esto comenzó a pasar su papá empezó a tener el vicio de la bebida que no había tenido antes su papá se empezó también a deprimir al no soportar las exigencias de su mamá porque a pesar de que todos vivían muy bien su mamá le exigía y le exigía cada vez más y lo trataba cada vez peor como les dije ellas eran cuatro hermanas entonces la mayor era muy cercana a su mamá y también estaba como en todo este rollo de las monedas de oro o sea como que la mamá se inclinaba mucho con esta hermana mayor entonces llegó el punto en donde la hermana mayor también trataba mal a su papá y su mamá no le decía nada ahora no sólo su mamá había endurecido su carácter sino que la hermana iba para lo mismo su hermana ya tenía un novio y también comenzó a tratar mal al novio y con mal me refiero a muchas cosas les digo que no puedo mencionar aquí eso era por la parte del novio de la hermana pero en casa la mamá y esta hermana se aliaban en contra de su papá las otras tres hermanas se sentían raras de ver esta nueva dinámica en casa porque la hermana mayor y la mamá siempre se estaban secreteando entre ellas y nunca compartían lo que estaban platicando entre ellas con los demás la chica describe que ya les tenían miedo porque ellas se habían vuelto malas la situación en casa se volvió asfixiante al punto en que su papá muere de una forma muy triste pero la situación no cambia cuando muere su papá sino que todo sigue igual la mamá y la hermana mayor ahora son las jefas de la familia obviamente cuando el papá muere se quedan sin ese ingreso y la mamá dispone de unas cuantas monedas de oro y ella lo que hacía era prestarle dinero a los demás con unos intereses impagables y ya no solamente se portaba muy mal con su propia familia sino con todos los demás y la hermana mayor le hacía segunda en todo esto las demás hermanas no tenían ni voz ni voto en lo que pasaba en la casa aunque no les pareciera la hermana mayor crece se embaraza se casa y su mamá insiste en que ellos dos junto con la bebé vivieran ahí en su casa que no se fueran a otro lado y cuando la pareja de la hermana se va a vivir ahí a su casa el papel que tenía el papá ahora pasa a este chico es decir entre la mamá y la hermana lo trataban pésimo acompañado con que en su casa comenzaron a verse unas moscas enormes y negras el cuarto donde tenían guardado este cinturón con las monedas olía terrible los maltratos a este chico a la pareja de la hermana siguieron y siguieron y siguieron pero llega un día en donde a la mamá le aparece una herida en su brazo como una llaga la chica dice que la herida tenía forma de ojo y esta herida se hacía peor con los días rápidamente tenía la carne viva y expuesta su mamá tuvo que tomar muchos tratamientos con diferentes doctores caros por lo cual tuvo que disponer de más monedas de oro pero la herida no le sanaba no le mejoraba incluso iba peor porque ahora lo que era todo el brazo toda su herida le olía a podrido igual que como olía el cuarto donde tenían guardadas las monedas y una noche sin que nadie se lo esperara escucharon un grito ahogado de la mamá cuando van a su cuarto se dan cuenta que la mamá había fallecido no supieron de qué ya que no estaba enferma de nada más que lo del brazo pero ahí murió pero quedaba la hermana mayor que ahora era la encargada y recuerden que era igual o peor que su mamá después hubo una situación muy grave con la pareja de la hermana y esta chica que nos manda la historia se acerca con él y le dice oye ¿por qué dejas que mi hermana te trate así? ¿por qué no te vas? el chico solo contestó que la quería mucho y que al mismo tiempo le tenía miedo pero pasaron unas cuantas situaciones más cuando este chico decide huir nunca más supieron de él cuando le preguntaban a ella oye ¿qué pasó con tu pareja? ella se reía de una forma muy maliciosa pero el turno de pagar a esta hermana no tardó mucho en llegar ya que una madrugada llega esta hermana corriendo al cuarto de las demás y les dice que el dueño del dinero venía por ella esto lo repitió y lo repitió y lo repitió pero no así calmadamente como yo se los estoy diciendo sino llena de pánico y de verdad en sus ojos había miedo las otras hermanas le decían bueno ¿quieres que te traigamos un sacerdote? y ella se enojaba se enfurecía y decía que no llegaron al punto en donde las demás hermanas se encargaban de la hija de la hermana mayor porque ella ya estaba mal hasta que un día grita se acercan y descubren que la hermana estaba en el cuarto donde guardaban este cinturón con las monedas estaba tirada boca abajo y gritando que el dueño de las monedas ya venía por ella y de ahí no volvió a recuperar la razón tanto que tuvieron que internarla en un hospital psiquiátrico las demás hermanas deciden irse de esa casa ya no querían estar ahí porque estaban convencidas de que a partir de que su papá llevó esto a casa les cayó una maldición entonces ellas dejan la casa la casa se queda sola y los vecinos les decían que veían por las ventanas que ahí andaba alguien y que incluso se escuchaban voces como si alguien estuviera rezando díganme en los comentarios si ya habían escuchado algo parecido a esto y si me quieres enviar tu historia aquí te voy a dejar el mail a donde me la puedes enviar me puedes enviar fotos videos audios y yo cuido privacidad en todas las historias este caso está potente y es el contexto de mi video anterior este es uno de los casos más fuertes que se dieron en Reino Unido el caso de la familia Heath Chinks en una zona de Londres vivía esta familia él era el papá llamado Wally la esposa que es de esta orilla llamada Kitty y la hija llamada Shirley toda la actividad comenzó con la hija Shirley cuando ella tenía 15 años todo comenzó cuando Shirley encontró una llave misteriosa encima de su cama era una llave que no había visto nunca era plateada grande y se veía que ni siquiera era de la época y decían que además la llave parecía de una casa elegante muy lejos a la casa donde ellos vivían de todos modos corroboraron y en efecto esa llave no abría absolutamente nada de su casa Shirley se la llevó a su papá y le dijo mira checa esta llave que apareció en mi cama él estaba ocupado y le dijo déjala ahí encima de la chimenea y ahorita que termine pues la checo entonces el papá se desocupa va a buscar la llave y la llave no está por lo cual le va a preguntar a Shirley y Shirley le dice yo ahí la acabo de dejar Shirley al estar buscando la llave se da cuenta que de nuevo apareció en su cama toda la familia no tenía idea que esa noche sus vidas se iban a cambiar para siempre claro que no estaban preparados para lo que iban a vivir esa noche se escuchó adentro de su casa un estruendo tan fuerte que ellos describían cómo vibraban las paredes y los pisos y parecía que las ventanas se iban a tronar el ruido fue tan fuerte que los vecinos se acercaron a quejarse de por qué estaban haciendo ese ruido ya que pensaron que estaban trabajando adentro de la casa cuando eso no estaba pasando y así fue como comenzó toda la pesadilla al día siguiente ocurrió lo mismo el mismo estruendo que les comentó los vecinos escuchaban desde la calle y después con el paso de los días no solo pasaba de noche sino que a plena luz del día a este punto la familia Hitching ya no podía dormir llamaban a la policía para que les ayudara a descubrir de dónde venían estos ruidos y también a diferentes trabajadores para ver si no eran las tuberías para ver si no era algo que hubiera en la pared y nadie descubría nada pero todos los que entraban a la casa es decir policías trabajadores vecinos escuchaban como venían unos rasguños desde o sea parecía que venían desde adentro de los muebles después de los ruidos siguieron a objetos moviéndose por sí solos la familia ya no quería hablar sobre esto porque Kitty y la mamá pensaba que mientras más hablaban de esto como que más atención le daban y como si pues se fuera a poner peor y en efecto porque toda la familia veía como ollas y sartenes que tenían en la cocina salían volando enfrente de ellos incluso tuvieron que esquivarlos de vez en cuando porque salían volando en dirección hacia ellos como para golpearlos algunas veces se estrellaban contra las paredes o incluso nada más como que flotaban un poco y se caían al piso veían zapatos moviéndose también pero cuando todos se convencieron de que era hora de buscar ayuda por otro lado fue cuando escucharon los gritos de Shirley a medianoche en su cuarto y cuando la familia corre para ver qué le pasaba estaba ella levitando un poco de su cama sin poderse mover fue hasta este entonces que la prensa se enteró y empezaron a visitar los reporteros en su casa los Hitchings así como con un poco de duda los dejaron pasar porque ya no sabían qué hacer todas las imágenes que les estoy enseñando son reales esta foto la tomaron unos reporteros cuando un psíquico se ofreció hacer un exorcismo y es aquí cuando ya estaban haciendo todo desafortunadamente llegó la policía porque decían que esto de los exorcismos era como conjurar magia negra para invocar al diablo es decir que no estaba esto hecho por la iglesia sino por un psíquico todo esto tomó tanta fuerza tanta gente estaba atraída hacia este caso que se discutió en el parlamento británico para ver de qué manera podían ayudar a esta familia poco después de que se hizo este intento de exorcismo las cosas se empezaron a poner peor porque recuerden que hasta ahorita pues solamente aventaban objetos los ruidos bueno la hija levitaba pero después empezaron los incendios espontáneos es decir que había incendios dentro de la casa de la nada uno de ellos sí fue grave cuando esto apareció ya tenían semanas con toda la actividad y ellos ya le habían apodado a su fantasma o a lo que hubiera ahí Donald estando la familia reunida escuchaban la voz ya saben incorpórea de alguien y ellos sospechaban que era Donald tratando de comunicarse con ellos este caso duró 12 años imagínense 12 años experimentando estas cosas en tu casa eventualmente la prensa pierde el interés en la historia pero eso no significaba que el fantasma Donald se hubiera ido para nada ya que este escrito y estos otros aparecían en la casa era una forma de Donald para comunicarse con ellos en este mensaje se puede distinguir que arriba dice Shirley y luego Come se supone que lo escribieron a la 1.15 de la madrugada el 22 de marzo dice que fue escrito por Donald Shirley era la hija de 15 años con la que comenzó todo entonces algo ahí había Shirley en un intento desesperado como para saber qué quería el fantasma le contestaba a los recados escritos y se dieron cuenta que si ella le preguntaba algo se escuchaban golpes como por dentro de las paredes este señor fue el medium que se obsesionó 100% con este caso para cuando este señor se involucró en el caso ya habían pasado varios años por lo cual ya la familia había cambiado toda la dinámica de su casa ahora las habitaciones de ellos es decir donde dormían era en la sala porque no soportaban los ruidos los golpes y todo lo que Donald hacía en 12 años que duró este caso hubo más de 3.000 notas que les hizo Donald había días que les dejaba más de 60 algunas dirigidas a este señor llamado Chibet casi siempre la gente dice ¿por qué no se mudaron? bueno en esta ocasión eran una familia trabajadora que no tenía las posibilidades de mudarse de casa pero no les quedó de otra porque les digo habían pasado 12 años entonces Shirley la hija ya había crecido y ya estaba en planes de ponerse a trabajar y al parecer esto no le gustó a Donald por lo cual se portaba muy muy agresivo con ella y aquí fue donde dijeron ya nos vamos cuando se mudan de casa la actividad siguió pero ya muy esporádica a ella que es Shirley la apodaron la niña poltergeist porque muchos le echaron la culpa decían que algo malo había en ella porque el fantasma estaba como obsesionado con ella y bueno como en todos los casos hay gente que dice que todo fue inventado y hay gente que dice que sí les cree aquí hubo muchos testigos viendo lo que ocurría cuando toda la familia estaba reunida en el mismo lugar que los testigos entonces ustedes que opinan